Desde la vereda La Chapa seguimos buscando esa semilla de campeones que tiene el municipio y hoy me acompaña el subgerente de deportes y recreación Juan Gabriel González. Juan Gabriel, bienvenido y coméntenos un poco sobre esta descentralización de las escuelas de formación deportiva que estamos haciendo en el municipio, hoy en la vereda La Chapa y cumpliendo metas de nuestro plan de desarrollo. Así como lo plantea el plan de desarrollo, estamos con la descentralización de nuestras escuelas de formación deportiva, hoy estamos en la vereda La Chapa, es grato ver a estos muchachos entrenando, reconociéndolos, reconociendo ese talento deportivo y así como lo dice nuestro plan de desarrollo, Cogua Semilla de Campeones. Estamos buscando ese talento deportivo, estamos buscando todas esas semillitas que están en las veredas que hagan partícipe de ese proceso que queremos de alto rendimiento, pero tenemos ya 11 veredas descentralizadas con muchos más deportes que vamos a seguir visitando, buscando esos talentos. Cuéntenos un poco sobre la dotación que se le está haciendo a cada una de las escuelas de formación deportiva. Vamos a adelantar un proceso contractual para dotar a todas las escuelas, sobre todo para llegar a la parte rural, que todas las escuelas tengan un componente de material importante y que ellos puedan desarrollar sus actividades normalmente, vamos a comprometer un recurso bien importante y esperemos que lo podamos hacer prontamente y que podamos entregarle todo eso, sobre todo a la comunidad que es tan importante. Están muy agradecidos porque la verdad nos comentaban que no se había hecho un proceso de descentralización acá en la vereda, que pues que tocaba desplazarse a lugares muy lejanos para poder realizar el entrenamiento o participar. Entonces le metimos acá la ficha desde, ya llevamos un procedimiento de tres meses, estamos también apoyando en la parte de Casablanca, el Mortiño y también próximamente pues también en Rodamontal. Estamos con todo ese procedimiento de descentralización en la parte de Fuxal. Es importante porque hay talentos, hay talentos que hay que buscar, que seleccionar, que apoyarlos, ¿sí? El deporte además y la actividad física unifica, unifica un pueblo, unifica jóvenes, niños. Pues la verdad aquí nos encontramos muchos jóvenes que de alguna u otra manera queremos salir adelante cumpliendo algunos sueños que tenemos y metras propuestas. Pues para nosotros es importante que nos apoyen porque principalmente pues tampoco es que tengamos varios recursos para poder sustentar esto que queremos llegar, al punto que queremos llegar. Entonces, pues gracias a Dios que dada la pandemia y todo, llegó esta colaboración acá. La alcaldía municipal de Cogua y la subgerencia de deportes y recreación sigue cumpliendo metas en nuestro plan de desarrollo Cogua en buenas manos, descentralizando las escuelas de formación. El deporte en nuestras comunidades está en buenas manos. El deporte en nuestras comunidades está en buenas manos.